Hola, en este vídeo voy a explicar unas nociones básicas de SEO para realizar marketing digital en Internet. Bien, en primer lugar voy a definir de una forma sencilla qué son estas tres letras, S-E-O. Bueno, vienen del inglés, Search Engine Optimization, en realidad es optimización del motor de búsqueda en los buscadores. Entonces se trata de posicionar tu sitio web o el de tu empresa y tu blog en las primeras páginas del buscador que utilices para que los internautas cuando busquen tu marca o tus servicios salgan posicionados por delante de la competencia. Preferiblemente en la primera página del buscador o en la segunda, como mucho, porque más allá muy rara vez la gente llega. O sea, el hecho de que en un buscador aparezcan cientos y cientos de páginas con información pues no tiene mucho sentido porque hasta allí no llegan las personas. Se conforman con lo que encuentran en las tres primeras páginas, como mucho. Así que a toda empresa le interesa tener posicionado su sitio web o su blog en las primeras páginas de los buscadores. Bien, ¿cómo se hace esto? El SEO en realidad son una serie de técnicas realizadas por técnicos porque son algunas de ellas bastante complejas, otras son más sencillas, mediante las cuales, como digo, pues tu sitio web o tu blog van a salir posicionados por delante de otras páginas. Bien, entonces el primer consejo, me voy a basar en esta infografía que está muy bien, con 25 consejos, entonces el primero que da es que no hay que pensar en los buscadores, sino en lo que van a teclear los usuarios en los buscadores para encontrarte, para encontrar tu marca con tus productos o servicios. Después aconseja fijarse en la calidad de los enlaces que recibes externos, no en la cantidad. ¿Qué son los enlaces externos? Pues son los enlaces que apuntan a tu sitio web o a tu blog desde otras webs u otros blogs. ¿Por qué habla de la calidad? Porque cuantas más visitas tenga ese otro sitio web o blog que apunta al tuyo, pues vas a ser premiado por el buscador. Bien, luego están las palabras clave. Las palabras clave de tu página web o de tu sitio web tienen que estar muy bien pensadas, de hecho hay herramientas que sirven para ello, para que nos hagan saber que son las que los usuarios son las que más teclean en los buscadores para buscar ese tipo de actividad o servicio que tú realizas. Bien, después aconseja incorporar las redes sociales en tu estrategia, es decir, difundir tu sitio web o tus artículos del blog mediante, bueno, pues por Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+, Twitter, BB, LinkedIn, etc. Por todas las redes sociales más importantes. El hecho de que las páginas y los sitios web o los artículos del blog sean responsivos, es decir, que se adapten a los dispositivos móviles. Muy bien. El sexto consejo nos aconseja que centremos nuestros esfuerzos en generar buenos contenidos. Claro, un blog, sobre todo un blog, tiene que ser alguien o una empresa que tenga algo que comunicar a sus clientes o a sus usuarios. Tiene que ser una persona que produzca contenidos de interés y de calidad. Bien, luego aquí recomienda una herramienta concreta, Google Web Master Tools. Bien, es importante que el tiempo de carga del sitio web o del blog sea rápido. También existen herramientas en donde nos va a decir exactamente cuánto tiempo tarda en cargarse y luego nos va a dar más serie de recomendaciones para mejorar esa velocidad de carga. Bien, nos dice aquí que tengamos en cuenta cuál es el orden que sigue Google. Claro, habla de Google porque Google es el buscador más utilizado en el mundo. Y entonces nos dice que primero rastrea, luego indexa las páginas y luego las posiciona. ¿Por qué habla aquí en la décima recomendación de Google Plus? Google Plus es la red de Google. Google es el buscador más utilizado en el mundo. Y Google Chrome es el navegador más utilizado en el mundo. Con lo cual, el mundo Google es muy importante a la hora de tener posicionado un sitio web o un blog. Bien, me voy a saltar algunas de las recomendaciones. Bien, es conveniente generar un mapa del sitio, el llamado sitemap. Esta ya es una cuestión un poco técnica. También existen herramientas digitales para crear el sitemap y hacer que Google lo indexe para que luego seas localizado con mayor velocidad. A la hora de definir la URL, que es la dirección que va a acceder a tu artículo, de tu blog, por ejemplo, pues nos recomienda este consejo que utilicemos URLs amigables. Es decir, que sean fáciles de leer, de entender y de teclear si fuese necesario. Bien, después vienen las etiquetas. Las etiquetas que se suelen escribir internamente por las tripas, digamos, del código que está detrás de un artículo de un blog. Son las que van a permitir su localización mejor por parte de los buscadores. Eso los técnicos también ya saben a qué nos estamos refiriendo. Bien, luego existen unos conceptos técnicos llamados nofollow y noindex, que también son técnicos para los que se dediquen a este mundillo del SEO. Mantén la web actualizada. Es una cosa a la que los usuarios le dan importancia. La impresión que da cuando visitan una web y ven que está todo igual que la anterior vez que la visitaron, pues da una impresión un poco de dejadez y de abandono y entonces conviene de vez en cuando alimentarla con nuevos diseños, con nuevos contenidos, etc. Bien, existe otra cuestión técnica que son los títulos. Título header 1, header 2, header 3, etc. Que serían un poco los niveles de títulos que pueden definirse dentro de una página web o de un blog. Y eso también favorece al SEO. Bien, ¿por qué recomiendo aquí hacer SEO sin prisa y sin pausa? Sin prisa porque es una cuestión que conviene hacerla con tranquilidad y hacerlo bien. Y sin pausa porque hay que estar muy vigilantes de los algoritmos, sobre todo en Google. Cada cierto tiempo cambian un poco los criterios de posicionamiento y les dan un nombre a esos algoritmos. Y hay que estar un poco pendiente porque cuando una cosa antes favorecía, puede que en el futuro no favorezca al posicionamiento del sitio web. Así que los técnicos en SEO deberán estar atentos a los algoritmos. Bien, este consejo nos dice que evitemos las malas prácticas. Ya se sabe, echa la ley, echa la trampa. Los técnicos en SEO saben cómo, entre comillas, burlar todas las recomendaciones o todas las exigencias que nos exigen. En este caso, por ejemplo, Google. Pero claro, como te descubran, vas a ser penalizado y tu página va a sufrir un descenso en posicionamiento en las páginas del buscador. Y eso pues no es recomendable. Bien. No al contenido duplicado dentro de tu web. Por ejemplo, este consejo también es importante. Google penaliza bastante el hecho de que el contenido que se difunda por ahí sea duplicado. Y es una de las cosas que hay que estar vigilantes. Existen herramientas digitales antiplagio para comprobar que tus artículos no están siendo copiados por otros productores de artículos de blogs. Porque si es así, desde luego le va a penalizar al que lo haya hecho. Porque Google ya sabe que tu artículo es anterior. Pero de alguna forma también te va a perjudicar. Así que, bueno, pues habrá que estar un poco vigilantes también en ese aspecto. Las palabras clave son muy importantes. Aquí vamos a mostrar un ejemplo de qué es esto de la palabra clave. Esto es un ejemplo de un artículo que estoy escribiendo en el blog. Y aquí se define cuál es la palabra clave objetivo. Yo le digo aquí que en este artículo va a ser marketing digital. Y luego, pues con un plugin que tengo instalado en el blog, me va indicando cuáles son las cuestiones de SEO que estoy haciendo bien, cuáles están medio bien y cuáles serían muy mejorables. Por ejemplo, me está diciendo que en esta página no aparece ninguna imagen y que me plantea incluir alguna. Vale, pues lo voy a hacer. Voy a incluir aquí una imagen. En este artículo del blog voy a subir una imagen. Esta, que ya la tenía buscada, nos la sube al servidor donde yo tengo el hosting, el alojamiento del blog. Él ya la está cargando. Y una vez que la cargue, le voy a definir la etiqueta TAG, texto alternativo. Se le llama la etiqueta ALT, que es recomendable colocar en todas las imágenes también para favorecer el SEO tanto de la imagen como del artículo en sí. Entonces, una vez que la termine de cargar, que ya está terminando, ahora aquí teclearé la etiqueta ALT para que nos favorezca el SEO en este artículo. Ya está. Entonces, aquí ahora pongo Marketing Digital. Esta simple cosa nos va a favorecer también en el SEO. Entonces, si ahora, una vez que he hecho esto, que he incluido la imagen, muy grande me ha quedado, pero bueno, ya la acomodaré. La voy a poner así, que se encaje un poco en el texto. Y entonces, si ahora nos movemos aquí a la parte inferior, esa salvedad que nos había puesto aquí ya habrá sido retirada. Bien, yo ahora con tranquilidad tendré que ir mirando. Mirando, esto, aquí ha habido algún error, Marketing. Voy a poner, por ejemplo, como palabra clave. Ya me desaparece la salvedad de la palabra clave. Y así sucesivamente tendré que ir mirando estas que me salen en naranja o en rojo para que el SEO de mi artículo sea, pues, excelente. Ya me indica, no obstante, que en su globalidad lo considera como buen SEO y la elegibilidad también la da como visto bueno. Pero bueno, procuraré todavía mejorar estas recomendaciones, que en este caso nos las está dando un plugin que tengo instalado en el blog. Y bueno, pues, es un artículo que ha quedado un poquito largo, pero el tema del SEO es un poco complejo. Y a pesar de que este post es simplemente divulgativo, pues ya sirve para darse una idea de lo que es este concepto del SEO. Que significa, como he dicho, la optimización de los motores de búsqueda en internet. Para que tu sitio web o tu blog salga en las primeras páginas del buscador cuando algún usuario intente buscarte mediante la caja de búsqueda del correspondiente buscador. Bueno, espero que no haya sido demasiado rollo y que haya clarificado alguna idea. Y me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!